Marvito le desea lo mejor a Keiko y la apoyaría si comienza una nueva relación. Una buena comunicación. Sí, sí, buena comunicación, buena amistad, tiene todo mi respeto. Y sí, estamos cumpliendo nuestro rol como padres, como siempre, como debe ser. Y si ella se enamora también, ¿vas a apoyar eso? Yo creo que ella merece estar feliz. Me gustaría verla feliz. Qué bueno. Gracias, muy amable. Muchas gracias, un fuerte abrazo.